provocando por él deja a su esposa y se queda con la brisa, pero cómo no va a hacer eso esperando a que él deje a su esposa, qué cosa es esa, a todas te estás provocando daño a otra persona Alice, ¿cómo están dinamitas y dinamitas? espero que súper bien, hoy estoy con Gretel Space que como ustedes saben lleva como unos deditos aquí conmigo, ya se va esta madrugada, como cinco días y bueno obviamente no podía dejarle escapar sin antes participar en un consultorio sexual aquí en mi canal de youtube, porque a ustedes les encanta el chisme, a nosotras también, a mí me encanta el chisme, obviamente el chisme me consume, mi mina de vida y sin contar la última colaboración que tuve con Isaías que fue que hicimos un consultorio, pues hace muchísimo tiempo desde que estaba en Cuba no hacía un consultorio con un invitado, desde que ya está aquí en España no lo había hecho comer nadie, no, así que nada, sin más preámbulos comience a leer, mira cuántas personas dejan chisme, pero todos esos vamos a responder, no, obvio no, estás loca, escogemos algunos y en una próxima edición respondemos otros primera pregunta y creo que tú eres la persona indicada para responderla es, ¿creen que una relación a distancia dure? estoy en Estados Unidos y mi novio en Cuba, que dura y que fuerte, yo te la puedo responder eso depende, no te voy a decir ni que sí ni que no, eso depende de las dos personas, de cuál sea el interés de ambas partes y si tienen el mismo interés y la misma, como si, la misma línea, puede funcionar yo creo que una relación a distancia funciona si el objetivo... es más probable que no funcione yo creo que funciona si existe la posibilidad de que se reencuentren, no en plan de que quieran mantener la relación porque sí, porque se quieren y tal no, yo pienso que si, si el objetivo es encontrarse en algún momento, si existe la posibilidad, sí va a funcionar y también depende mucho de la comunicación y también alimentar ese amor a distancia que es muy difícil claro todo el tiempo estar como haciendo cosas por tu pareja, aunque estés lejos, tratando de pasar tiempo con esa persona, tener mucha comunicación, conversar, agarrar internet, así que te puedes exacto agarrar de eso, pero es complicado, porque yo lo estoy pasando y es como... es complicado llevo un año y medio con mi pareja y aunque todo bastante bien, a veces siento que él me estanca y que pudiera lograr más cosas si estuviera sola pero a la vez no quiero dejarlo porque lo amo puedo responder lo que yo quiera claro, tú das tu punto de vista yo pienso, desde mi humilde opinión, en todas las respuestas que voy a dar, que pienso que eso se llama dependencia emocional, bajo mi punto de vista porque si tú sientes que estás con una persona que te estanca, ¿para qué sigues con esa persona? estoy en plan calladita, esperando que tú termines hablar y hablar yo, no, porque en el último video que hice con Isaías, por ejemplo, si yo pensaba diferente, yo lo rebatía y la gente empezaba a decir como que ay, tía, que mal tratas Isaías, que no sé qué es la gente no sabe cómo debatan los cubanos que no se dejan hablar, eso es un gallinero a ver, yo lo que siento es que es bastante complicado cuando tú estás con una persona que a lo mejor no tiene tu mismo estatus económico tu mismo estatus social, tus mismas metas y tus mismos proyectos y a veces, no sé, a lo mejor tú eres una persona súper emprendedora y tu pareja es más de, tengo mi trabajo fijo y no quiero más nada en la vida, estoy con fome con mi salario, es complicado y puedes llegar a sentir que esta persona te retiene y no te deja lograr tus sueños ahora, si tú estás enamorada de él y tú quieres estar con él, se hablan y se lleva a un punto medio tienes que entender que son dos personas que están juntas pero que cada uno tiene una vida, un propósito y una línea que quieres recorrer y eso te digo así, si tú estás enamorada y quieres salvar la relación y quieres que se pueda salvar lo mejor es hablarlo y decirle, mira, yo siento, las cosas se hablan yo lo siento, pero no, espérate, espérate ¡Va, mamá! pero este diálogo para mí que es tu voz que lo altera déjame alejar esto un poquito no, en serio, que a ver que tú hablas a ver, estás enamorada y la relación va a llegar aquí en un lugar importante pues, se habla, se conversa y así luego uno siente te sigue sintiendo estancada o menos claro, ¿no? también depende de tus intereses y de lo que tú quieras si tú sientes que quieres algo más a veces es mejor dejar ir a esa persona porque aunque no lo creas con ese pensamiento también lo estás estancando a él y reteniendo a él porque a lo mejor él piensa estoy súper enamorado de esta persona no tenemos un proyecto en común pero estoy enamorada de ella y tú estás pensando que él te estanca y al final, cuando tú te decidas vas a ser sincero con él y entonces él va a quedar destrozado sé sincera y... y bueno, pues háblalo con él mi mejor amigo es gay pero le da miedo salir del closet él es súper fan tuyo ¿qué le aconsejas? a este punto que estamos viviendo hoy en día yo digo muchas amistades que son gays yo también pero a este... todos declarados a este punto que estamos hoy no te debería dar miedo ser tú mismo ni vivir tus relaciones libremente recuerda que al final cuando... cuando todo acabe el día que nos muramos nos vamos a llevar nuestras experiencias y qué triste llegar a viejito y pensar no fui feliz por complacer a los demás o por el que dirán y porque la gente siempre al final va a hablar de ti y de ella de todo el mundo si eres puta si eres puta porque eres puta si eres tranquila porque eres tranquila si eres gay porque eres gay si eres lesbiana porque eres lesbiana si eres bisexual eres una bisexual eres blanca eres gorda ¿qué más te da? si la vida es tu vida y quien la va a disfrutar vas a ser tú sal del closet no, sal tíralo del closet quema el closet estoy con mi vecino de enfrente que tiene mujer ¿qué hago? continúo ojo nos gustamos mucho y me ayudo ay yo por si también lo que pienso la gente va a pensar que dice una salida tú dices lo que tú pienses pero no es porque sea el vecino de enfrente pero si tú estás con una persona y tú no conoces a la pareja de la otra persona ni a esta amiga ni a esta conocida ni es nada yo ya me siguieron yo no comparto su opinión ay yo no lo maté a ver no es tu opinión yo no es así claro es tu opinión y se respeta si tú estás conociendo el que se engañó a su pareja también la deja y se quede con ella yo no lo pienso no no creete el karma existe mira si yo tengo tatuado y todo ¿qué? ¿cómo va a jugar así con el karma? no sé oye mi eso sí porque a lo mejor esa persona se queda con esta otra y ya y son felices mira punto número uno nadie que les infiel a su mujer con otra mujer olvídate de eso que el que a ver el que pega a tarro va a pegarte los tarro a ti a la otra que venga a la otra sí si tú le desinfiel a tu esposa a lo mejor sé con otra persona y tú dejas a tu esposa para estar con esa otra persona créeme que esa otra persona va a tener así yo sé que la experiencia es diferente yo sé que el punto de vista es diferente pero lo que yo creo es aparte tu vecino de enfrente o sea yo estoy segura de que tú eso ella no lo ha calagado tu vecino de enfrente yo estoy segura de que tú a esa mujer en algún momento la has tenido que pedir sal ¿sabes? porque tú sabes que en Cuba no lo hacen mira más allá bueno créate esta no es opinión mi opinión es solo la idea mía por favor que falta de respeto tan grande con la mujer con el hombre quita lo que yo odie no no lo tengo que quitar yo estoy dando mi punto de vista yo pienso que yo pienso que es que no yo no estoy de acuerdo con eso ¿sabes? porque no sé es muy feo sí, sí es feo yo siento que es feo y yo nunca yo no pudiera estar con mi conciencia tranquila sabiendo que eso es malestar de otra mujer a ver si tú como mujer no sé quieres ser mi malestar bueno está bien mía sé feliz yo estoy en un punto de mi vida que sé feliz pero a mí no me gustaría hacerle el dolor de la cabeza a otra mujer no haría ese daño porque yo he estado del lado de la vecina ¿sabes? ella es muy triste pero aquí se respetan todas las opiniones ¿cómo hacer para que mi novio desista de hacerlo por el chiquito? ¿el chiquito? el culo ah mmm flujibur no sé esa ya quiere para mí me duele yo no quiero no, yo sí lo he hecho chica, no sé esa ya quiere pero le digo que no y ay, no te puedo obligar no es que desista es decirle no me gusta y punto no te sientes cómoda no te gusta no te... qué sé yo no exacto no y ya lo quiero hay que respetar exacto déjame meter esto te voy a ver si te va a un día a usted no me gusta y punto y si soy una pareja se respete a ti te gusta pero a mí no me estoy acostando con un sobrino de la mujer de mi tío en las fiestas familiares no hablamos el mismo idioma pero siempre me busca para apoyar me encanta pero tengo miedo que no te descubra ¿sobrino? no entendí es un sobrino de la mujer de mi tío primero que... es mayor de edad no a mí esas cochinadas no me gusta bueno, no las de cochinadas porque no es una bonita palabra pero... ay no esas cosas no ay no pero que necesidad con tanta gente que hay estas personas que hay pero ellos no son familiares ay pero que ay no sé mira yo y si ella la pone de ejemplo así será porque hay algo de mal ahí no, ella está lo único que le da miedo es que los descubran porque no sé pero en realidad no son familia de sangre ay no no sé qué decir pero tienen que ver ¿eh? tienen que ver, ¿no? ah sí, eso, sí yo no lo haría ay no, tampoco pero si tú eres feliz y él es feliz como el de la vecina no es lo mismo porque ahí tú le estás provocando por el de a su esposo y se queda con la vecina pero ¿cómo nos va a hacer eso? esperando a que él deje a su esposo ¿qué cosa es esa? ah, puede pasar aparte te estás provocando daño a otra persona ah, bueno, eso sí estás haciéndole daño a otra persona aparte mía nosotros lo valemos mucho más podemos tener cualquier mujer puede tener un hombre que esté 24-7 para ti pero ella puede dejar a ese señor al vecino y buscarse otro mejor exacto lo que estoy diciendo que puedes buscar un hombre que esté soltero y que te dedique todo el tiempo que tú necesitas y así es verdad que le ahorras un daño innecesario a una persona que no la conozca pero bueno gracias ve, rectificarla sabio mi zapato es mejor tengo mi pareja de casi dos años pero conocí a un muchacho en el trabajo y me gusta mucho dejé a mi relación pero él está muy triste y me da mucha lástima pero yo no quiero nada con él bueno, mija pero vaya fuiste sincera eso está bien no le cojas lástima a una persona ese sentimiento es lo que yo puedo sentir por él yo siento que tenerle lástima a alguien en ese aspecto no es lo más feo que puedes hacer y lo mejor que hiciste fue terminar la relación exacto para empezar a otro es normal que tengas lástima lógicamente si llevan dos años juntos porque lo querías es normal pero sigue tu vida que te va a superar porque no hay que... y va a buscarse a otro también nadie se muere de amor así que tranquila pregunta para Greta directamente ¿cómo afronta las lejanías de sus niñas y su esposo? tips para sobrellevarlo dime tú después de llorar deprimirse sufrir de ansiedad pues me saco mis lágrimas me loco mi música me tomo mi copita de vino me fumo mi mejor cigarro grabo mis videos me voy de compra me voy a la playa no sé esas son mis terapias te vas a distraerte te mantiene la mente ocupada me da por limpiar me da por grabar me da por grabar me da por ordenar qué sé yo comprar cosas a las niñas yo siento también que una fuerza mental también que debes tener es saber que estás aquí estás lejos de ellas precisamente por ellas y para el futuro de ellas y por eso sabes por un mejor futuro para ellas cuando ya me voy o que ya estoy muy mal pues cojo así agarro mis cosas y me voy para casanita y me quedo ya mi interno ahí en tres, cuatro ya soy la amante de mi ex no, a ser eso es lo que te pasa a ti a mí que me, ¿cuándo? un video que tú hiciste que tú decías que tú estabas con una persona yo en plan después de que tú estabas hablando aquí ah, sí, sí, sí que después de estaba contigo y con una mujer después de jugar a la otra después de estar contigo contigo a todo eso, ¿no? amiga, tú sabes lo que es dejar de ser la novia oficial para convertirte en la amante amiga, sal de ahí normal sal de ahí sal de ahí tenerte un poco de amor propio sal de ahí porque yo no puedo ser un amante de nadie perdóname que te lo diga ¿lo soy yo o no? no, yo no hombre guapo ah, pero la vecina sí ah, no, pero porque eso imagínate pero yo tengo que ser siempre la número uno he terminado con mi novio pero aún lo extraño ¿se vale ser amigo aunque me haya engañado? no yo pensé que sí ¿te engañó? ¿te traicionó? pero las personas se perdonan perdón yo no le perdono traición a nadie pero otra persona te perdona pasan unos años tú sabes que lo que tiene esa niña es dependencia emocional y quiere tener cerca a ese cucaracho de alguna manera con la justificación de ser amigos eso es lo que tiene ella si te engañó y tú estás decidida a dejarlo y quieres ser su amiga porque lo extrañas es porque tú todavía sigues enamorada y te lo quieres puede ser que en un futuro también pueden ser amigos no Gretel contacto cero para que supere ese hombre pero después pueden ser amigos pero ¿para qué tú necesitas de amigo a una persona que te traicionó? porque a lo mejor de pareja no funciona pero de amigos sí pero te traicionó ¿para qué lo necesitas de amigo? ¿qué te puede aportar esa persona? pero ya lo quieren no no está permitido querer a los que te hacen daño Gretel no pero cuando pasa un tiempo y sale la historia pueden ser amigos es que no sé porque yo con mis ex tengo ex que son amigos y que sí me aportan pero ninguno de esas personas me han engañado me han traicionado todos los que me han engañado ¿qué es lo que le había engañado? pues bueno te lo estoy diciendo se vale ser amigos aunque me haya engañado lo traicionó ¿sabes? en plan a mí es que me traiciona o sea no por favor eliminamos de nuestra vida amistades que nos traicionan no vamos a eliminar a una persona que entra a nuestra vida por la amistad es más importante que una pareja totalmente incluso duele más incluso hay personas que han eliminado de su vida a familia sangre porque te han traicionado y no es eliminar a un tipo que ¿sabes? sí, sí, sí vas a que tú la primera y después hablo no porque es normal que a la mujer tú lo ves desde el punto de vista de que hay sí la amistad es perdón pero después tú lo analizas más profundamente ¿qué te puede aportar a ti esa persona? no 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 pero es verdad no claro que quiere ser mucho exacto mi novio aún guarda regalos de exes le he dicho que me incomoda que aún los tenga y nada soy tóxica a ver, espérate voy yo eso no es el tóxico no, claro que no porque esos son momentos de tu vida etapas que tú viviste se acabaron tienes tu relación te va bien pero no quieres deshacerte de eso yo he tenido problemas por precisamente esas cosas ¿por qué tú tienes que guardar este? porque ¿por qué no? si todo es que yo lo voy a mirar ay lo que me regaló fulano no y eso estaba ya hasta ahí pero fue un momento de la vida que tú te sentías bien y la relación acabó bien exacto eso no es el tóxico aparte si tú coges eso y dices ay fulanito donde yo te he amado ah no mija entonces botaste esa mierda pero tú lo que estás diciendo es que no es el tóxico guardar las cosas o que decirle a tu novio que te molesta que decirle eso que te molesta ah ah pero si tú vas a tu novio guarde las cosas pero siente mucho amor por esa persona todavía ahí sí te digo oye mira ahora voy a dar yo mi punto de vista número uno decir lo que te incomoda no es ser tóxico ahora sea ahora sea sí pero ahora sea extrapolado a la palabra tóxica y a todos los hablamos tóxicos ¿entiendes? ay sí si tú no dices las cosas que te molestan si tú no marcas tus límites ¿sabes? y lo otro tú sabes que a mí me pasó con ese ayer un día éramos novios llevamos como un mes y le estoy limpiando como el cuarto y arriba había ámbules de fotos con sus ex con una ex y fue como hola y él me dijo como no eso está ahí ¿sabes? lo tenía ahí no es como que ay ay mis fotos no y después lo bajamos por trastero no las fotos y yo entiendo no las fotos porque no las fotos pero las guardó en otro lugar exacto y luego tiene un anillo que en una cadena que compró él pero que le regaló una igual a una ex yo aquí y yo hacía live en Instagram y todo el tiempo me decían pero tu novio tiene el anillo de una ex tu novio tiene un anillo de una ex y yo se lo dije a ella porque como la gente sabe eso me incomoda claro porque obviamente esa es la ex que manda a alguien a decirlo o una amiga de la ex ¿sabes? y yo hubo un momento en el que yo le dije y se dice a ella no me estás poniendo a la puta no no ahí sí no y entonces en un live y se dice a ella y se dice a ella y dijo voy a aclarar el anillo lo compré yo y no lo voto porque me costó bastante caro pero ya esa persona sabe X y yo en principio le dije como que me gustó pero después no sé cómo no te me ha dado no porque como no tiene ese valor para él claro a mí me da igual la verdad pero ojo nos mudamos yo y Isaías y no es que él arrastró con los regalos de su ex ¿sabes? porque tampoco tampoco y yo no le iba a permitir porque yo llegué a España con un pulógar de un ex y lo dejé en la primera casa en la que viví lo cogí de trapo pero porque no tenía ningún valor sentimental para mí ¿entiendes? y lo cogí de trapo sí, de verdad necesitaba limpiar el mal y no me lo he hecho ¡Puño mía! de que mala hay el ex de Dina viendo esa así que ya trapo ya lo sentimos pero no bebé no eres tóxica por decirlo que no es cómodo tengo una niña y en mi casa todo bien pero los fines de semana cuando vamos a casa de mi suegra ella se mete en todo lo que yo digo con respecto a la niña he querido decirle mil veces que no se meta pero no sé cómo hacerlo facilito suegra es la suegra, ¿no? sí tenemos que hablar mira yo pienso esto, esto y esto y esto y en la educación de mi hija yo quiero que sea así y así y así y la madre soy yo y no me gusta que hagas esto, esto, esto y esto por ejemplo hay que la madre de Adrián en alguna otra ocasión ten cuidado no cuentes eso no no pasa nada nada malo en alguna otra ocasión porque eso yo lo hablaba con Adrián en alguna otra ocasión ella le ha pintado las uñas a las niñas y a mí eso no me gusta claro tú eres de las que piensas que por ejemplo las niñas con maquillaje después de los 15 y esas cosas ay no un día tú las maquillas porque por ejemplo de princesas o de flores porque yo las he llevado a cumpleaños que le han hecho maquillaje pero no con la quillaje de adulto la quillaje de niño que te pinta por aquí una nube una flor un brillo pero no me gusta que mis hijas tengan las uñas pintadas no me gusta una cosa así cuando yo y esas niñas me hacía pintadas yo quería morir yo no lo hagas más no pero no no pero eso es la educación no lo hagas más sí claro con respeto mire imagínate que tú yas niño un médico y tengan las uñas pintadas a pesar que el médico te dice una peli de cosas porque por ahí se ven cosas cuando los niños están enfermos no me gusta no me gusta la educación de tus hijas depende de ti por ejemplo y es igual como que por ejemplo a lo mejor tú compartes valores y criterios que tu suegra no y tu suegra quiere inculcar sus valores y sus criterios y su forma de educación no tú con todo el respeto del mundo tú tienes que decirle mira perdóname pero esto no puede ser yo no te traigo aquí a las niñas para que tú las macries ni para que tú me digas cómo yo tengo que hacer mi trabajo yo te lo traigo porque tú eres su abuela y ellas te quieren ver y jugar contigo y tal pero en la educación de mis hijos no cambiaron eso después regresen con eso exacto bueno mira Greta ya te explicó pero eso es un tema complicado porque la familia es una familia si claro pero yo entiendo que si tú lo hablas todo con respeto y educación lo hablas ucchla no 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 después se me ha wits es que no me gustan mira no claro si no tengo a mis hijos ¿es tan pequeño con las uñas pintadas? me querían faltar claro no Beast bell consejos para la autoestima en el inicio de la maternidad mi cuerpo cambio mucho ¡m... te digo yo! ¿Y no tengo deseo sexual porque no me gusta mi cuerpo? Eso te lo puedo hacer responder yo. Porque en mis dos embarazos yo subí muchísimo de peso. En el primero no tanto, pero en el segundo sí. Se me da una foto y yo no puedo hacer eso. Claro. En la cara, sí. El cuerpo de la mujer cambia mucho. Pero ya eso también depende de la autoestima de cada persona. Es complicado. Yo, por ejemplo, no me sentía complejada ni nada. De hecho, yo iba a la playa de Cijón en bikini con mi perro barrigón. No me importa nada. Y yo me sentía sexy igual. Esa fue una etapa nueva en mi vida que nunca estaba así porque siempre he sido raquítica. Y así yo era feliz. Ya bajaré de peso. Pero es que date cuenta que estás experimentando una de las sensaciones más maravillosas de este momento. Y como exactamente, estás en un momento tan lindo de tu vida. Estás creando vida, ¿sabes? Tu bebé aquí, tu mamamantado. No, está embarazada todavía. Está empezando. Está empezando. Ah, no, mija, si las embarazadas son súper lindas. Y conmigo se metían hombres en la calle. Yo, mi abuela, por la calle. Y se metían con mi abuela. Niña, que está embarazada. Dime tú. No, estás haciendo uno de los procesos más maravillosos. Estás creando una vida dentro de ti. Cuando más, la mujer, mira, se te pone más linda. Y cultir las uñas. Todo bien, increíble. Estás preciosa. Todo te queda bien. Aunque estés hinchada, todo está bella. No, 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 de verdad. Ay, no, mija, no. A ver, te sale para la calle. Exacto. Un tip. A lo mejor te puedes levantar temprano, bañar, darte un bañito rico, maquillarte. Es que cuando están embarazadas, cuando a lo mejor se ven. Sí. Bueno, no sé, yo nunca estaba embarazada. Bueno, de hecho, sí se estuvo embarazada. No, pero no queda que se la va a quedar bien. Es cuando me haces más linda de revés. Es normal que el cuerpo te crezca. Es normal que las cosas te crezcan. Las manos, fíjame, se pusieron en ese hinchado. Es normal. Es parte del proceso, pero después... Ay, pero es muy bonito. Ahora cuando Tina tenga sus gemelas, yo dije que yo tengo una gemela. Señal. No te preocupes, yo vengo a cuidarte. Yo me quedo contigo. Niña, que yo no voy a tener gemelas. No, 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 no. Por favor. Pero las gemelas no, mamá. Tú no sabes a lo que tú vienes. Cállate. Yo te ayudo. Cállate tú, que yo no quiero gemelos. Yo te di consejo, Tina, relájate. Y bueno, dinamitas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que he sacado a Gretel totalmente de su zona de confort. No me he puesto roja del milagro, mira, porque estoy muy blanca. Te saqué de tu zona de confort. ¿Tú nunca habías hecho un video así? No, nunca en mi vida. Pero te gustó la experiencia, en plan aquí, tranqui, charlando. Sí, sí, pero no, no sé, no sé. ¿Te da pena? Lo repetiría cuando regrese. ¿Te da? No sé, no sé. En el próximo eso lo podemos hacer. Claro, porque en el próximo ya no tengo tanta pena. Claro, es que yo siento que es un poco charlar y también como que para que las personas empaticen contigo, con tus experiencias. Qué pena. Ella tiene pena. Pero bueno, tienes que estar en el estreno del video para que me hagas lo que te dice. Ay, no, mija, no. Nada, dinamitas, que espero que este video les haya gustado y que haya aclarado muchísimas de sus dudas. Eran muchas más, pero luego va a ser eterno. Llevamos como una hora grabando, literal. 15 minutos ahora y 45 minutos anteriores. No, 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 no. No, 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 no. Y faltaron. Sí, faltaron muchos. O sea, puedes responder por Instagram, ¿no? No, la próxima vez que vengas, pues vamos a poner el sticker y si aún tienes ese problema, lo vuelves a poner aquí. Seguramente te va a tocar que lo resopamos. Nada de esto, que los quiero muchísimo, que espero que recuerden que no existen imposibles, no existen si tienen un sueño con él y consiganlo. Gretel, les mando un super beso. Gretel está... Yo estoy nerviosa ahora. Ahora me tienes que hacer una comida. Gretel. Yo no me acuerdo nada lo que di. Son las 12 horas. Si no me acuerdo nada lo que di. Mira, pero es como a las 3. Comete un par de café. Comete que es una merienda para dar el puerto como las madres de los hijos. Un par con jamón ahora mismo. Y un café y no estoy en serio. ¿Tú te imaginas que voy a perder el bolo de otra vez? No, no lo vas a perder. Está loco que esta mujer. Nada de eso, que les mandamos un super beso. Ah, importante. Siganla en su canal de YouTube. En la descripción te voy a dejar el link. ¿Sabes para qué me gustó? Porque es algo totalmente distinto a todo lo que he hecho en YouTube siempre. Claro, exacto. Y a mí me gusta siempre experimentar algo nuevo. Es salir de tu zona de tu casa. Además, tampoco es que estamos aquí hablando más de nada y me sienten unas cosas malas. Que no tiene nada malo esta obra. Es algo muy tímida porque me da vergüenza, pero no. Yo creo que soy así tonta. No tiene nada malo. Nada, que les mando un super beso y... Chau. No. 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 No.